Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El vicevocero de los senadores del Partido Reformista Social Cristiano, Antonio Marte, sometió ante el Senado de la República un proyecto de resolución que busca que las empresas de transporte de pasajeros interprovincial, interurbano, turístico y de carga, cuenten con un dispensario médico para realizar diversas pruebas a los choferes. Marte, en su iniciativa legislativa, solicitó al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera Reyes, disponer de que las empresas antes señaladas instalen dicha unidad de asistencia sanitaria. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.